Hola, ¿qué tal amigos de vida y éxito? Les saluda a Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista. Es un gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Marianela Ureña. Ella es la gerente de comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica. Arcos Dorados es la franquicia de McDonald's para varios países de América Latina, entre los que está Costa Rica. Y pues esta empresa también se caracteriza por ser una empresa feliz. Y para profundizar más sobre este tema vamos a conversar con Marianela. Primero que todo saludarla. ¿Qué tal Marianela? Hola, buenos días. Muchísimas gracias Luis Diego. Encantada de estar el día de hoy aquí con ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad que nos está dando de poderles contar un poquito de qué hacemos en Arcos Dorados para mejorar la satisfacción de nuestro personal. Muchísimas gracias Marianela. La primera pregunta es ¿cuáles son las oportunidades que ofrece Arcos Dorados para los jóvenes que buscan empleo? Bueno, las oportunidades son varias. Nosotros somos el principal empleador de jóvenes en América Latina y no solamente damos oportunidad al personal que está ya con nosotros, sino para las personas que buscan cómo mejorar su perfil de empleabilidad. No sé si ustedes conocen que nosotros tenemos una universidad corporativa que se llama Mac Campus Comunidad. Mac Campus Comunidad se lanzó en el 2021 y desde entonces hay más de 130 mil personas que han comenzado a tomar cursos. De hecho, en Costa Rica el número va por más de 12 mil personas. La Universidad Corporativa Mac Campus no está cerrada solamente para colaboradores de Arcos Dorados, sino que está disponible y abierta a todo público. Entonces, por ejemplo, si usted está buscando opciones para formarse en ciberseguridad, en emprendedurismo, en finanzas personales, inclusive para aquellas personas que apenas están como decidiendo que quieren estudiar, hay unos test de orientación vocacional que les pueden ayudar en ese sentido. Entonces, para los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, de hecho, nosotros somos una excelente opción. No en vano, hoy el 50% de nuestro personal tiene menos de 24 años y para la mayoría de ellos nosotros fuimos su primer empleo. ¿Cómo ha logrado Arcos Dorados convertirse en ese, ser ese empleador tan importante para los jóvenes? Creo que con la, definitivamente la formación constante. Nosotros tenemos, la persona que ingresa acá internamente, siempre decimos que aquí sí se puede hacer carrera y una vez que usted está dentro de la compañía se da cuenta solamente con las personas con las que usted interactúa cercano o en el mismo restaurante que esa premisa es cierta. Nosotros damos opciones constantes de formación, no solamente para poder cumplir su rol, es decir, la formación técnica propiamente del rol para desempeñarlo adecuadamente, sino que tenemos formación constante para que las personas puedan mejorar su perfil profesional y su perfil de empleabilidad. De hecho, en nuestro caso, el 92% de nuestros gerentes de restaurantes iniciaron siendo colaboradores regulares y sin experiencia previa. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una persona ingresa a la compañía, no tiene experiencia, recibe herramientas de formación, recibe herramientas de manejo de personal, de liderazgo, puede hacer carrera y comienza en la misma empresa a ejercer un rol de liderazgo. Precisamente esa es la pregunta que le iba a hacer. ¿Qué significa esto para Arcos Dorados y también para estos gerentes que empezaron tal vez en un puesto más sencillo, muy jóvenes y ahora pues están en un puesto de liderazgo? Bueno, yo creo que la pregunta sería lindísima si se las podemos hacer a ellos, de qué significa que hayan podido hacer carrera. Imagínese lo que es que usted ingrese a un lugar sin experiencia, le den la oportunidad, lo formen y termine siendo gerente de una unidad de negocio. Para nosotros es obviamente muy satisfactorio saber que somos ese habilitador de crecimiento profesional y una opción real para la juventud, pero también se refleja inclusive en los niveles de satisfacción que nosotros tenemos en la encuesta anual de satisfacción de nuestro personal, que los índices son realmente positivos, son bastante altos, tenemos un nivel de satisfacción por encima del 98% en lo que fue en el 2023 para Costa Rica. Así que yo creo que eso es un reflejo de lo que para ellos significan las oportunidades que se les dan de formación aquí y de crecimiento. Cuando vemos, por ejemplo, uno como cliente a un restaurante, ve ese movimiento, esas carreras que tienen, ¿verdad? Y pues se espera siempre buena calidad y se espera rapidez, que el producto se entregue rápido. Uno se imagina que es un ambiente muy estresante, pero estoy viendo que tiene un índice de aprobación laboral de 98%. ¿Cómo logran hacer eso? Un trabajo que por su naturaleza es estresante y aún así la gente pues lo disfruta o lo aprecia. Me encantaría que usted pudiera ir un día a nuestras cocinas. De hecho, nosotros para tener una posición de liderazgo, independientemente de nuestras experiencias previas, todos tenemos que pasar por los restaurantes. Yo estuve seis días, de hecho, como parte de mi inducción en una de las cocinas. Y el ambiente que uno vive internamente en una cocina es retador, es de agilidad, pero para eso nosotros tenemos nuestros principios. Parte de los principios justamente es el tema de la humildad. ¿Por qué? Porque hay procesos muy establecidos que tenemos que cumplir. Hay jóvenes, muchos de ellos que tal vez en una cocina ese día son los nuevos y son los que están aprendiendo y todos los demás tienen la responsabilidad de ayudarle a que sea exitoso en las labores que está desempeñando. Entonces, la generosidad que se vive, por ejemplo, en nuestras cocinas con ese componente de humildad y vocación de servicio son parte de la receta que hace que el ambiente, a pesar de que sea retador, sea un ambiente de felicidad. En términos generales, además de hacer felices a los clientes, porque indudablemente con ese crecimiento que tienen restaurantes, porque nos hace felices McDonald's y Arcos Dorados, ¿cómo logra ser una empresa feliz? Bueno, creo que hay varias recetas o varias estrategias. Lo primero es que todos podamos vivir nuestros principios. En Arcos Dorados tenemos cinco principios. Son humildad, generosidad, vocación de servicio, agilidad e inclusión. Nosotros invertimos mucho tiempo en la formación del personal para que pueda vivir estos principios independientemente del país o del restaurante en el que usted se haya incorporado. ¿Por qué? Porque esto es realmente lo que nos une. Es la forma en la que nosotros podemos asegurar que vamos a cumplir idóneamente nuestro propósito. Y el propósito para nosotros es muy, muy inspirador. El propósito de Arcos Dorados es hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños. Cuando usted pone esas palabras en su boca y se da cuenta que usted, cada cosa que hace, cada decisión que toma el restaurante es para ese propósito, realmente que, lógicamente, es muy satisfactorio saber que usted está contribuyendo de tal forma con la comunidad en la que usted está operando, por ejemplo, o en la que usted se desenvolve. En nuestros países, o al menos donde Arcos Dorados tiene operación, el desempleo juvenil es uno de los principales retos que existe como país, pero ustedes son parte de la solución, ¿verdad? Y además de eso, pues, estos muchachos que pertenecen a estas nuevas generaciones, la Z y la generación alfa, tienen también estándares o pretensiones un poco diferentes a las que estuvimos acostumbrados nosotros, ¿verdad? En donde piden eso que usted nos acaba de decirte, ese equilibrio vida-trabajo. ¿Arcos Dorados contempla todo esto dentro de sus políticas? Sí, por supuesto que parte, así como escuchamos a nuestros consumidores para hacerlos felices, tenemos que escuchar a nuestro consumidor interno o cliente interno, que son nuestros colaboradores, para definir políticas que sean atractivas y relevantes para ellos. Una de las cosas que, por ejemplo, es muy gustada o muy apetecida, es que todo colaborador nuestro tiene diariamente su alimentación cubierta. Nosotros le damos una comida al día, tenemos muchísimos McLovers que son clientes, tal vez como ustedes, pero imagínese lo que es que usted pueda comer de su comida favorita también todos los días, si así lo desea, o en este caso muchas veces se lo llevan para poder seguir sus estudios y desplazarse. Entonces, nosotros estamos continuamente identificando cuáles son esos beneficios que para ellos son atractivos y sin duda el más atractivo en este momento es el tema de la flexibilidad de horarios. Ese es el más ganador para ellos porque realmente les permite conciliar con sus objetivos personales. Perfecto. Marianela, no sé si tiene algún proyecto que nos quiera contar sobre todos estos principios, esos principios, esas políticas para hacer una empresa feliz que venga, para ir cerrando. Bueno, de nuestra parte tal vez invitarlos a que puedan visitar MacCampus Comunidad. Esta plataforma realmente es un habilitador de desarrollo de habilidades y capabilities para profesionales, para personas que tengan o no experiencia laboral, tengan o no una carrera universitaria. Está disponible para nuestros colaboradores y la hemos extendido al público en general. Entonces, de nuestra parte sería simplemente invitarlos a que la visiten, a que aprovechen esas oportunidades de formación gratuita que estamos poniendo a disposición de la comunidad. y por supuesto que continúen visitando nuestros restaurantes. Perfecto. Marianela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y seguimos en contacto.